Una bailatón rosa para promover el cuidado ante el cáncer de seno. Eso fue lo que se vivió este domingo en el Parque Nacional con la presencia de alrededor de 300 personas, incluyendo hombres y mujeres de todas las edades. Esta jornada fue impulsada por el Ministerio de Salud y Protección Social, el Instituto Nacional de Cancerología y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, con el objetivo de generar conciencia en torno a los riesgos que representa este tipo de cáncer. Los y las asistentes bailaron y recibieron pedagogía sobre cómo prevenir el cáncer de mama, así como algunas tareas que se deben realizar para detectarlo, como la mamografía, asistir a los exámenes médicos y la importancia del autoexamen. El autoexamen es fundamental porque la vida es sensacional y tenemos que cuidarnos y prevenir y seguir disfrutando de la vida, dijo Daniel, quien asistió con Martina en sus brazos. No lo olvides, el autoexamen puede salvar tu vida y entre todos podemos luchar contra el cáncer de mama y proteger la vida. Recuerda que a los hombres también les puede afectar este tipo de cáncer.